No somos de las doce, no fuimos de los cero Si te voy a lo loco, te dejo a conocer Me conmigo, si te lo tengo, pa' que se lo voces Ya no sabes que ni el Barbie, no empezó hasta 12 Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar a la rica Como te explico, no me complico A mí me gusta pasar a la rica Después de las doce salimos a buscar el cariño Yendo por los tíos, ya no vemos ese cariño Yendo por los tíos, ya no vemos ese cariño Tomando vino y algunos fumándome La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos alegando, no pueden arreglar Por eso yo sigo hasta que amanezca el tío No me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar a la rica Como te explico, no me complico A mí me gusta pasar a la rica No me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar a la rica Como te explico, no me complico A mí me gusta pasar a la rica